¿Qué tal gente de Calidad Musical? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En este caso la cosa va a ser un tanto diferente de lo que voy a abordar en este contenido. Lo que voy a hacer en este vídeo es mostrarles mi Spotify Rap como para, bueno, generar contenido y que obviamente sepan lo que escucho según, obviamente, el algoritmo de Spotify. Al mismo tiempo voy a estar reaccionando a algún que otro Spotify Rap que se han compartido por parte de algún que otro usuario random por ahí que me he encontrado. Bueno, antes de empezar, por supuesto, los invito a suscribirse al canal. Aquellos que no lo han hecho, vayan inmediatamente, suscríbanse al canal para todas las nuevas reseñas y algún que otro contenido que esté compartiendo. También, obviamente, pues los invito a seguirme en el canal de Twitch donde reacciono todos los New Music Friday, todos los nuevos lanzamientos. Me encantaría hacer en vivos en YouTube, pero por el tema del copyright, pues no me la veo muy fácil y Twitch por lo menos me da alguna que otra alternativa, pero me encantaría hacer en vivos en YouTube como tal. Pero bueno, síganme en el canal de Twitch para las reacciones de los New Music Friday. Y por último, síganme en las redes sociales como TikTok, como Twitter, donde estoy compartiendo cierto contenido, donde pues estoy, bueno, algún que otra cosa actualizando información. Este es mi Spotify Rap, como pueden ver. Es completamente sencillo, no es nada del otro mundo, a mi opinión. Hay algunos nombres que, pues no me sorprenden que estén aquí en la lista. Tenemos a Top de Artistas, JPMafia, segundo es Geese, tercero es Sanfa, Billy Goode, Jenny Shogusu. Como sabrán, hay mucho aquí de Hip Hop como tal que lo categoriza Spotify en sí, aunque el proyecto de Jenny Shogusu o incluso de Sanfa no es tan de Hip Hop en sí en general. Pero bueno, yo creo que lo categoriza igual como Hip Hop y por eso, bueno, el género más escuchado me sale el Hip Hop en sí. Todos estos sujetos que están de Top Artistas han lanzado grandes proyectos este 2023. Sin duda alguna, lo más diferente a destacar aquí es Geese, el último proyecto al 3D Country. Para aquellos que no lo han escuchado, vayan inmediatamente a escuchar ese proyecto porque es un álbum que le he dado muchísimas vueltas en diferentes lugares donde he estado y me ha hecho pasar un buen, buen 2023 y es un agrado para mí haber descubierto esa banda. Lo de Billy Goode principalmente se debe a que he escuchado mucho el último proyecto de Armahammer, así como su proyecto en solitario. Lo de JPMafia, el fundamento es más el Scaring the House. Lo de Sanfa y Jenny Shogusu son nada más y nada menos que sus nuevos materiales y ya. Bueno, pasando a la siguiente sección, el Top de canciones que he escuchado. En primer lugar tenemos Avin Young con George Clanton, que verdaderamente me gusta mucho. Esa canción la he reproducido mucho, pero es que también se me ha reproducido demasiado en una playlist que tengo realizada por ahí. Pero sí, es una de mis canciones favoritas de este año. Me gusta esta especie de nostalgia que trae George Clanton en su nuevo material. El siguiente es Tide Up con Genesee Ogusu, o sea, es una canción espectacular. Hay muchas canciones que me gustan del último proyecto de Genesee Ogusu, creo que la que más le he dado vuelta por lo mismo. Muchas de estas canciones las tengo en playlist y tras reproducir muchas veces la playlist, pues estas son las que más me ha arrojado el algoritmo de Spotify y lo que más he escuchado. Gran canción, muy ruby, pegadiza, funky, ya. 3D Country, pues ahí está. Todo calza muy bien, verdaderamente el top de artista con el top de canciones. 3D Country, Giz, gran canción, gran proyecto como tal. Costar es una canción de Amarai que me gusta muchísimo. Es una canción pegadiza, bailable, además que nombra todos los signos zodiacales de forma bastante divertida y juguetona. Y por último es Fentanyl Tester de Scaring the Hose con JP Mafia y Danny Browns. Canción completamente hiperactiva que ya casi me dan alas con escuchar esto como una Red Bull. En cuanto a los minutos he escuchado, tengo 69.025. Yo no sé cómo Spotify cuenta los minutos de escucha para algunos, pero bueno, ahí están. Nada obviamente se ha regado aquí ni nada. Este es mi Spotify Rap de lo que me arrojó como tal. 69.025 es un promedio bastante aceptable para alguien como yo que se dedica pues a reseñar música como tal. El objetivo de este video no es obviamente promoverles que usen más gente Spotify ni nada por el estilo porque hay que admitirlo. Igual la plataforma tiene sus desventajas como por ejemplo de Trash no le paga mucho a los artistas y hay otras plataformas que quizás como Apple le paga más, pero en definitiva todos están en el mismo juego. Quizás uso la plataforma de Spotify como una especie más de costumbre digamos y por el hecho también de que tengo todos mis álbumes o playlists ahí bien organizadas y ya como que pues es como no lo sé, mi segunda casa, pero no es por el hecho de decir paguen por Spotify, usen Spotify, no, no es necesario. Una vez que ya les he mostrado mi Spotify Rap de este año, voy a reaccionar Spotify Rap de otros usuarios. Voy a ponerme a rostizar un poco, lo siento, pero es así. Voy a decir las cosas sin tapujo, ustedes saben cómo soy. ¡Oh, shit! Mira, esto yo creo que es un meme, esto yo creo que es un cachondeo porque para que exista una persona que se haya tomado 94.882 minutos escuchando a artistas mediocres como Dream, Glaive, Lovejoy, AlexBenjamin y todos obviamente youtubers streameros bastante mediocres que han querido darle al mundo de la música, pues me parece una ridiculez. Si esta persona existe, por favor, aléjense de ella o simplemente aconsejenle buenos gustos musicales y también, ¿por qué no?, aconsejenle este canal que pueden llegar y salvar vidas. Es mediocre, esta lista posiblemente se haya agregado a cachondeo y además que Dream sea tu número uno es como... ¿De qué me estás hablando? Simplemente creo que esto está photoshopeado. Bueno, vamos de verdad. Aquí tenemos un Spotify Rap. Tenemos 67.945 minutos, o sea, esta persona se nota que ha escuchado bastante música este 2023. Género favorito pop-punk, ok. Número uno tenemos a Tyler Swift. No me ha desagrado a Tyler Swift, sino que me ha desagrado un poco de que los artistas más streameados y que hacen más números siempre son los mismos. A saber, el Drake, a saber, Taylor Swift, a saber, Bad Bunny. Si no escuchas esto, artista, no eres parte de la masa. Ya, hombre, ya. Que sí, que de vez en cuando, Taylor Swift puede lanzar grandes cosas, que Drake puede lanzar alguna que otra cosa interesante, pero, hombre, no es como para estar todo un año entero devorándome estos artistas. Yo creo que es una sobreexageración. Taylor Swift era muy obvio que iba a estar número uno en varios Spotify Raps. Segundo, Suicide Boys. Tercero, Paramore. Cuarto, Fibobridge. Y quinto, The 1975. Una cosa que me hace preguntarme es ¿Qué hace Suicide Boys? En todo lo demás de que es más popero. Esta persona verdaderamente cuando quiere sentirse mal o enojada se va a Suicide Boys y cuando quiere algo más reflexivo, pues todo lo demás. Esta lista no está tan mal, pero lo de Suicide Boys es como... Qué desvío de mente ahí. Esta persona verdaderamente necesita escuchar más variedades, incluso, aunque tu género favorito sea el rap, el hip hop, como tal, el trap, incluso en específico, porque se nota que aquí hay mucho de trap, mucho de cloud rap, como Dizzy The Dungeon, Cometa 5, Shies, NL Chopa. Además, los minutos reflejados aquí solamente me dicen que necesitas escuchar más música, necesitas escuchar más variedades, incluso variedades de raperos. El hip hop abstracto, el hip hop más experimental es genial por el hecho de que, pues, te incita a descubrir más música y en cambio es estos tipos de artista, que no digo que esté mal, pero es muy predecible. ¡Wow! Y lo mismo digo aquí. Dark Trap, Suicide Boys de nuevo, Xavier Wolfe, creo que se pronunciará, Leo Pip, Zach Bryan y XX Tentación. Bueno, todo lo demás es trap. Creo que esta persona tiene una buena cantidad de minutos escuchando Dark Trap como tal, pero, ¿Zack Bryan? ¿Cómo cojones tú en casillas alguien escuchando country? Y luego más ratito me voy a escuchar a Suicide Boys. ¿Qué cojones es esto? Me voy a escuchar country y al rato estoy... Estoy Sagara Day Pitch, Sagara Day Pitch. No me cabe en la mente como alguien pueda escuchar 53.968 minutos en 2023, en todo un año, mezclar mucho Zach Bryan con alguno de estos sujetos en la lista. Ok, llegamos a un viejo bastante boomer aquí. Son minutos de escucha bastante cortos. Son 16.778, o sea, igual es poco. Bueno, yo hago un énfasis en los minutos, pero eso no quiere decir, obviamente, que tengo que estar 24 horas del día escuchando música. Tengo que literalmente dormirme con audífonos y no, pues no cuenta. Claramente escuchar un poco de diversidad, incluso en poquitos minutos, vale la pena. Claramente el género más escuchado es el rock. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo de hot school rock aquí, de la vieja escuela. De Black Keys, Reta Van Fleet, no me cabe en la mente. Y luego después viene el Zeppelin, que este tipo haya escuchado más Reta Van Fleet que el Zeppelin, siendo que Reta Van Fleet quiere sonar como el Zeppelin. Es muy predecible este tipo de personas, en verdad. Es como Dinosaurio Rockstar. Esta persona quizás sea una persona de mayor de edad, dado el gusto de Spotify Rapper aquí. Vamos a seguir avanzando otra vez, Tyler Swift. Y los minutos escuchados, 116.000. ¿Cómo cojones escuchas más música que yo, siendo que es mi trabajo? O podría decir, es mi hobby escuchar música. ¿Cómo alguien me puede ganar así? Claramente, pues, creo que por lejos este sería el mejor Spotify Rap que he visto de todo lo que he mencionado hasta el momento. Salvo que, bueno, Tyler Swift es muy predecible otra vez, número uno. Segundo Fiona Apple, yeah. Beach House, Pink Floyd y Lana Del Rey. O sea, creo que es el Spotify Rap más sólido que vamos a tener que ver aquí. Pero, ¿116.000? Esta persona duerme con los audífonos. Una captura de pantalla de otro Spotify Rap que tampoco no está tan mal que, de nuevo, Tyler Swift number one. Luego después tenemos Gracie Abrams, Lord, Lana Del Rey y Olivia Rodrigo. Esta persona es una persona que le encanta el pop. El pop más comercial, en verdad, porque son nombres muy codiciados dentro del pop más actual como tal. No me desagrada, en verdad, alguno de estos nombres, en verdad. 33.781. Aunque sí me gustaría igual que hubiera un poco de variedad aquí, pero, bueno, son artistas bastante consolidadas y sólidas para admirar. Oh, ja, ja, ja. Ok, número uno, Imaneskin. Dios, ese álbum que lanzaron este año es malísimo. Es coprofágico. Segundo, Billie Eilish. Tercero, Bizarra. Cuarto, The Weeknd. Y quinto, Bad Bunny. Y bueno, ya me puedo ver por qué tercero es Bizarra, porque en top canciones aparece en la sección de Bizarra de Shakira, que es como la mierda más comercializada. Tú vas al centro comercial, vas a comprar pan, ta-da-da. Estas canciones están en todos lados. Lo único que me habla es que es un poco patético. Y número uno, Imaneskin. Aún así, creo que este sujeto necesita como gustos. A mi opinión, lo más aceptable aquí sería Billie Eilish. The Weeknd está bien, pero no sé qué canción de The Weeknd habrá escuchado o lo que sea. ¡Oh, yeah! Tyler Sweet número uno otra vez. Olivia Rodrigo, lo yo. Y WWE? ¿Esta persona verdaderamente pasó todo el 2023 escuchando a WWE? O sea, ¿en qué cojones? Al menos que sea o sea una persona que se dedique a hacer memes o videos de la lucha libre. Pero, ¿qué cojones? ¿Existe una persona así? O sea, ¿esta persona se ha pasado todo el 2023 escuchando a John Cena? ¡Dios mío! 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 Vamos a otra que, bueno, los minutos escuchados son muy menores esta vez. The Smith, The Sacred, Oasis, But 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 No Good, Jungle... Está bien, está sólido, aunque, pues, son poquitos minutos escuchados en sí. Y esta persona no es que se pase todo una eternidad escuchando música, pero en el poco minuto que pasa escuchando, pues, hay cosas sólidas. O ya, este Spotify Rap representa una persona promedio de esas que, pues, está todo volumen en el caro, en el celular, en el estéreo, donde sea. Número uno, Bad Bunny, en 2023 es más escuchado, hombre. Yo creo que esta persona necesita terapia. Vamos con otro Spotify Rap. ¿108 mil? ¿Cómo diablos hay gente que escucha más, más minutos que yo? No sé cómo lo hace esta gente para escuchar tanta música en un año. Género favorito, Rock, Slow Die, Radiohead, The Stroke, Gorillaz, Pink Floyd. Ya, hay un poco de clásicos, hay un poco más actual. Ya, hay bandas completamente sólidas, o sea, son bandas universalmente conocidas por cualquiera. Está bien. Ok, 258 mil 501. ¿Cuándo duerme esta persona? ¿Qué? ¿Qué? Esta persona, ¿cuándo va a dormir? Está encerrada en una jaula y todos los días le ponen estos artistas. Es demasiado. O sea, hasta el momento me creo que es el Spotify Rap que más minutos hemos visto. O sea, este usuario no sé cómo lo hace. Este tipo no puede cagar sin música. Wow. Y bueno, claramente hay artistas geniales. JP Mafia, The Rips, Ivers Tumor. Es extraño mezclar un poco cosas como Playbo Carty y luego después tiene Choi Gaze como Mavlor en Valentine. Bueno, hay canciones geniales también. Tiene a Vin Jon de George Clanton. Tiene Daisy de Jewell. Me gusta este Spotify Rapper, me gusta. A excepción de Playbo Carty que es como la escucha más obvia aquí. No puedo creerlo. Y 89 minutos. O sea, 89 mil igual es harto. Y escuchando Avenge Seberford. No. Y luego después Mews. No entiendo, no entiendo. Mews, Avenge Seberford, mezclarlo con Tyler The Creator. Esta persona tiene un lado coprofágico y otro lado donde va con los gustos como Temin Pallet y Tyler The Creator. No lo sé ustedes. Pero para mí, yo creo que esta persona tiene dos lados. Oh my god, no, no. Hay muchas artistas femeninas aquí como Shisa, Paramore, Kali Uchis. Ah, lo entiendo. Pero Melanie Martinez que hayas pasado 54 mil minutos en 2023 escuchando a Melanie Martinez más que Paramore o Kali Uchis. O sea, este es el tipo de personas que me genera un cringe tremendo en mi vida. Alternative Metal, 25 mil. Igual no es mucho, está bien. Ya. Claramente pues estas bandas son de Alternative Metal, Defton, Fleshwater, System of a Down, Death from Above, Limbisky. Bueno, Limbisky, no soy muy fan en verdad de Limbisky. Que no me gusta mucho, pero bueno, hay bandas que son característica del género. Creo que a esta persona le encanta demasiado la Alternative Metal por lo que podemos ver aquí. Oh no, oh no. Pero bueno, dado los minutos que creo que este es el más menor que hemos visto, que son 15 mil minutos en 2023 y que el género favorito sea el metalcore, hombre, necesita escuchar más música. Entiendo, te gusta el metalcore, pero hay bandas de metalcore sorprendentes, mejores que Avenged Sevenfold, mejores que Slip Token, no te destruyas la vida así, hombre, por favor, por favor. Es que la gente tiene que descubrir nuevas cosas en verdad y he traído aquí al canal reseñas de bandas de metalcore, de numetal, Alternative Metal, como para poder obviamente elegir un poco más de variedad y no irse siempre con el Avenged Sevenfold o el Slip Token que para mí obviamente son completamente coprofágicos y una decepción absoluta en estos géneros en sí. Wow, 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 yo pensé que era al menos que el menos minutos que habíamos visto, pero aquí esta persona me sorprende, 9000, muy inferior, pero aún así me sorprende los nombres que veo aquí y es el primer Spotify Rap que escucha mucho Hyper Pop, o sea igual no son muchos minutos, son muy pocos, esta persona no escucha mucha música o no utiliza mucho la plataforma de Spotify también podríamos decir. Machine Girl, Food House, Underscore, John Gravy, esta persona escucha, sí, Hyper Pop, pero también mucho de este tipo de electrónica glitchada, industrial, algo que no me esperaría ver mucho en un Spotify Rap, pero me sorprende. Un tanto Word House, pero me gusta. Bueno, esperemos que el próximo año mejoren un poco los gustos por algunos. Yo voy a dejar este vídeo aquí y nada más decir que nos vamos a estar viendo en un próximo, próximo, próximo vídeo.